¿Cómo están? Los saluda Jorge Alegría del Team Alegría Perú. Muy contento de estar acá nuevamente en la cancha para poder entrenar. Nos encontramos con un amigo del fútbol. Ya saben muchachos que acá conocidísimo Julio Ascue. Julio, hermano, bienvenido. Estamos acá, Team Alegría Perú, Cancelbero Perú, para poder invitar a los chicos a entrenamientos que va a haber, tanto de defensas, volantes, delanteros y sobre todo, hermano. Ahora que se entrenan los que es entrenamiento personalizado de porteros. Todo un trabajo de alto rendimiento, buscamos siempre la mejora. Hacemos una invitación a todos los muchachos que también vienen en Surquillo, que pueden venir totalmente acá a trabajar con nosotros. Un gran grupo de profesionales, siempre trabajando para ustedes. Así es, hermano. Entonces, agradeciendo a Julio Ascue. Está haciendo el trabajo para los canserveros. Invitarlos a todos, a los chicos del Team Alegría Perú, Cancelbero, al 934-744-924. Y también a Julio Ascue lo pueden buscar en su Facebook, a Jorge Alegría en su Facebook. Y los esperamos, chicos, entrenamientos personalizados, marketing, publicidad y promoción de futbolistas, futbolistas profesionales encargados de ti. Chica, chica.